Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal, les saluda Boothwacker y bueno como les había comentado en el ultimo video tenemos dos productos Sony Walman en formato CD dos reproductores portatiles el primero de ellos pues es este que están observando a cuadro es el modelo D-EJ 017CK es la version Car Ready este reproductor la verdad tiene detalles estéticos que la verdad no le van a afectar para nada su rendimiento solamente lo quiero mencionar para que tengan una idea y que sepan exactamente ahorita todavía no ha sido sometido a limpieza pero estamos aprovechando que ya tenemos todo conectado aquí en la habitación para poder hacer la comprobación de como reproduce y como se comporta este equipo que por cierto vamos a mandar aquí un saludo un saludo para Edson Escalante desde Cancún nos habían comentado, nos habían preguntado sobre si teníamos productos disponibles de este tipo viene este video demostrativo y también viene otro en camino que tiene unos detalles pero igual lo van a reproducir bien vamos a comenzar con lo primero lo primero que es como les había dicho lo estético todavía le hace falta una limpieza no ha sido sometido a limpieza sin embargo ya cuando le demos ese toque estético va a mejorar va a mejorar algo no así como que quede totalmente nuevo pero la verdad si va a mejorar igual le hace falta aquí una atención todo esto esta etiqueta ya estaba ya toda desgastada y pues de una vez se la vamos a remover no va a quedar nada de esto ahorita al tacto se siente que se adhiere los dedos porque todavía tiene goma pero ya al final va a quedar muy suave ok aquí está el display que se despliegan los números muy bien todos los controles todo perfecto estamos usando un adaptador de corriente directa que es el que siempre usamos aquí en nuestros videos de reproductores de Sony Disman o equivalentes ok sin embargo no va a incluirlo en el paquete aquí el compartimiento de pilas vamos a auxiliarnos aquí un poquito con la luz del móvil está perfecto ok no hay ningún problema de oxidación ok ahí está este lado tampoco todo muy bien ok este equipo por ejemplo se le hizo una limpieza porque una de las dos terminales estaba muy pero muy apenas con casi nada de óxido y pues la verdad me gusta presentar y ofrecer los productos lo mejor que se pueda ok entonces más que nada por eso de hecho este reproductor se divide en tres partes lo que es la parte de la base la segunda parte lo que es la placa del circuito junto con el lector de láser y la tercera parte que es la cubierta la cubierta con su apertura ok toda esta parte es una sola también ok y aquí como pueden ver ya está conectado a su salida de audífonos esta salida de audífonos está conectada a un amplificador acústico de 60 watts que tengo aquí colocado a nivel del piso y pues bueno el adaptador de corriente directa que ya mencionamos los controles de reproducción ok que están respondiendo perfecto también para adelantar retrasar playback stop el botón o la palanquita así para aperturar control de volumen lo que es los modos de reproducción ok ya por ejemplo si quieres orden aleatorio repetición etc ok y este que está aquí que es el modo de refuerzo de bajos que es conocido como el megabass de forma digital ok una característica muy suave muy padre en estos equipos fíjense les voy a decir es que tienen memoria ok y cuando digo que tienen memoria significa por ejemplo que mira si tú vamos a poner un ejemplo tengo tres discos grabados ok tres discos copia entonces por ejemplo este este disco si por ejemplo tú estabas escuchándolo y te quedaste en la pista o en el track número 7 sacas el disco lo apagas y cuando lo vuelvas otra vez a colocar para escucharlo el equipo va a recordar que tú te quedaste escuchando el track número 7 entonces va a reanudar la música desde ese punto ok pero la cosa no para ahí sino que esa memoria la aplica con cualquier otro disco que hayas escuchado previamente en este disco por ejemplo pudiste haber estado escuchando hasta el track número 10 y va a volver a reanudar desde el track número 10 y por ejemplo este otro disco pudiste haber estado escuchando el track número 18 y lo va a reanudar desde el track número 18 ok lo cual pues si resulta bastante bastante atractivo porque la mayoría de reproductores de discos compactos pues vuelven otra vez a leer el disco desde el principio o bueno cosas como esas ok pero no lo hacen que se quedan con una memoria de que ah ok bueno en este disco estabas escuchando hasta tal track o tal música pues bueno hay que reanudarlo pocos pocos lo hacen como eso ok por ejemplo les voy a mostrar aquí aunque este video demostrativo es solamente para ese modelo miren aquí les voy a compartir aquí está otro en otro video por separado voy a hablar exactamente de este pero este equipo también tiene memoria lo que les acabo de mencionar que recuerda exactamente en que track te quedaste escuchando sucede lo mismo en este modelo ok entonces pues bueno está muy suave de hecho el video demostrativo de este va a estar muy suave también ok entonces bueno siguiendo aquí con el equipo siguiendo con el equipo vamos entonces a encenderlo y vamos a colocar un disco ok por ejemplo vamos a empezar con el disco amarillo vamos a abrirlo ahí está y por cierto estos equipos tienen protección antiimpactos lo cual significa que no importa las vibraciones lo puedes llevar contigo en la mochila donde gustes y no se va a brincar la música ok entonces por ejemplo yo ya yo ya yo ya estaba reproduciendo este disco entonces de manera automática él se va a ir hasta cierto número de pista ahorita no recuerdo exactamente cuál es pero se va a ir automáticamente porque yo ya estuve reproduciendo estos discos en este equipo ok vamos entonces con play ahí está ahí está tránsito tránsito ah ok vamos a darle pausa se queda pausado ahí está ok entonces en este caso ok en este caso lo va a entender como que está otra vez por primera vez el disco posiblemente porque lo desconecté a lo mejor por eso se le borró la memoria pero ahorita vamos a ver ok entonces es el primer track está reproduciendo bien ahí los dígitos se ven bien sin problema el modo de reproducción vamos a ver aquí en play mode a ver si se alcanza a ver ok aparece un número 1 arriba del tiempo total transcurrido quiere decir repetir el primer track orden aleatorio y listo son solamente dos repetir el primero y orden aleatorio ok aquí cuando le pulsas en play mode es lo que pasa ok son los dos modos de reproducción que ofrece alternativos alternativos al modo continuo ok el modo normal es el modo continuo bien entonces vamos a a cambiar el sonido y aquí aparece casi no se alcanza por el ángulo de la cámara tal vez pero aparecen aquí SND1 Sound1 y luego aparece Sound2 y listo ok es el megabass al nivel 1 y el megabass al nivel 2 ok entonces sigamos con la reproducción pero lo voy a hacer en modo aleatorio ahí está aquí dice chupo ok entonces seguimos vamos a subir el bajo máximo bajo ya ok ahí está el máximo bajo ya lo escucharon como como se nota la diferencia de frecuencias graves vamos a verlo otra vez megabass un nivel ok vamos a cambiar otra pista en modo aleatorio del 1 se va hasta el 15 vamos a levantar fracciones de otra vez vamos a levantar fracciones otra vez ok ok se me hace que le pegué más fuerte de lo que debía a ver vamos a ir otra vez del 15 se regresa hasta el 2 otra vez está como que subiendo y bajando en los tracks por ejemplo vamos a ponerlo aquí ok vamos a brinca ahí está y vaya que son impactos siempre de considerarse ok a solamente a excepción que vayas a azotarlo así contra el piso o la pared pues ya ahí sí ya es un caso extremo pero la verdad como se pueden dar cuenta le podemos golpear tanto arriba como abajo a los lados y la música se sigue reproduciendo de forma normal ok ahí sí ya fue un abuso porque le estamos aplicando golpe y golpe entonces la protección como todo se va reduciendo y puede llegar un momento en el cual se interrumpe pero en sí básicamente pues no le afecta nada lo que son los golpes vamos a ir otro ahora va a tocar el 6 a suave máximo el bajo el máximo vamos a adelantarlo vamos a subir volumen es el máximo 9.3 casi 10 vamos a bajarlo ok subimos otra vez track número 6 recuerden track número 6 en el amarillo ok vamos a comprobar a ver si es cierto la cuestión de la memoria vamos a dejar el disco amarillo por acá ya vamos a ir con un disco rosa listo vamos a ver play 20 tracks el primero vamos a adelantar ok vamos a programar el modo aleatorio otra vez shuffle ahí está shuffle vamos a adelantar del primero se va hasta el 14 es decir como que desde los primeros tracks que es aquí luego hasta los últimos que están en las orillas de los discos vamos a adelantar hasta ahí lo vamos a dejar el disco azul todos ellos son discos grabados ok por ejemplo este modelo de reproductores si acepta lo que son discos re grabables es decir aquí están grabables y regrabables y aquí está lo que es el megabuzz digital ok y la G-Protection que ya estamos comprobando entonces aquí vamos a a ver permítame listo listo ok estamos entonces con el disco azul el disco azul vamos a darle lectura play ahí está 22 tracks vamos a y vamos a cambiar el modo de reproducción que sea aleatorio otra vez para que espoja al azar del do se va hasta el 21 1 2 ok vamos a sacar el disco me parece que esa función lo hace con el último disco que estabas escuchando entonces vamos a abrirlo otra vez y es el mismo disco azul y debe empezar el track número 5 ahí está ok lo vamos a adelantar 1 con 14 ok 1 con 16 abrimos ok ahí está cerramos otra vez y vuelve a reanudarse desde el track número 5 1 minuto con 16 segundos ahí está esa es la memoria que yo me refiero que tienen estos equipos tú puedes quitar el último disco compacto que estabas escuchando y por ejemplo en este caso nos quedamos escuchando la pista número 5 al minuto 1 con 16 y lo vuelve otra vez a reanudar en ese punto ahora si cambiamos a otro disco me parece que lo va a me parece que lo va a tocar de nuevo otra vez si efectivamente de nuevo ahí está track número 1 ok vamos a cambiarle el modo aleatorio otra vez el track número 15 ok este track lo voy a adelantar un minuto con un segundo ok aquí lo vamos a abrir suponiendo que estabas escuchando quitas el disco el equipo obviamente ya va a estar apagado entonces más tarde vuelves otra vez introduces tu disco que estabas escuchando cierras le das play el reproductor va a detectar que es el mismo disco que estaba previamente y te va a llevar el track número 2 en el minuto exactamente que te habías quedado escuchando entonces bien pues esa es la forma en como trabaja este equipo yo pensaba que por cada disco lo recordaba como había dicho al inicio del video pero más bien me equivoqué es recuerda el último disco que estabas escuchando en el equipo recuerda cual fue el último track que estuviste escuchando en ese disco ya por ejemplo si le cambias le pones otro disco diferente ya lo va a entender como que vuelve otra vez a comenzar desde ceros desde el primer track entonces ya ya no recupera la información como sería si usas o si escuchas por ejemplo este disco estabas escuchándolo lo quitas y lo vuelves a poner entonces ahí si recuerda pero ya por ejemplo si le instalas un disco diferente ahí si ya no recuerda y vuelve otra vez a reproducir desde el primer track ok bien pues así es como funciona este equipo repito todavía no está sometido a limpieza pero la verdad es que si funciona perfecto un último detalle que vamos a mencionar porque de repente a mí me ha tocado casos que dicen oye el equipo no funciona no prende le pico todos los botones y que onda esta manera de interruptor que está en la parte de la base así es como se ve a ver hold este indicador de hold es una protección para que tu equipo se autobloquee bueno no se autobloquee sino que se bloquee y aunque tu presiones los botones no va a hacer nada solamente va a aparecer la palabra hold significa que no va a responder no va a reproducir nada incluso si está reproduciendo la música durante la reproducción tu le puedes poner el hold y tampoco te van a responder los controles porque entra en un estado de protección entonces cuando suceda eso tienes que recorrerlo hacia el lado opuesto donde indica la flecha de lo contrario no lo vas a poder echar a volar entonces en este caso lo ponemos hacia el opuesto donde dice la flecha y de esa manera ya va a quedar otra vez listo para poder escuchar los discos ahí está leyendo va a detectar que no hay disco va a aparecer no disc ahí intenta leer intenta leer pero pues no hay disco exactamente no hay disco ahí está ok igual le podemos poner otra vez un disco cerramos porque ese sonido es el que hace regularmente un un reproductor de CDs cuando ya no puede leer nada ahí está ok y ahí está este es el último disco que estábamos escuchando lo volvemos a poner y pues ya se acordó que estábamos escuchándolo en esa pista bien pues entonces siendo así llegamos al final del video muchas gracias por haber visitado espero sus likes sus comentarios suscríbanse al canal estén pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a ir teniendo y por supuesto pues muchas gracias a todas las personas que comentan y que visitan el canal muchísimas gracias yo soy Gus Wacker que esté muy bien nos vemos hasta la próxima bye bye un saludo un saludo un saludo Gracias.